La mañana de este jueves en el Salón Oscar Han de la UNAP se realizó la primera jornada científico-tecnológica para el desarrollo de Tarapacá, que organizó la Ceremia de Energía en conjunto con la Chilean Solar Energy Research Center, CERC Chile y la Universidad Arturo Prat. La jornada tuvo como objetivo reunir autoridades, profesionales y académicos para analizar las mejores opciones para fomentar el desarrollo de la energía solar en nuestra región. Una de las ideas tratadas durante la jornada fue fortalecer el análisis de la problemática energética en los colegios, a fin de que los niños puedan asimilar la energía solar como una herramienta de desarrollo sustentable para la región. Lo anterior, considerando que el sector energético de Tarapacá se ha posicionado como uno de los de mayor dinamismo en inversión extranjera y como uno de los cuatro ejes de desarrollo para la región. La jornada se inició con la intervención del director regional de Vinculación y Relaciones Institucionales de la UNAP, Iván Guerra, quien inició el taller Oportunidades de Cooperación Mutua para el Desarrollo Solar de Tarapacá, que continuó con la intervención del Ceremia de Energía Héctor Derpich, quien destacó que la producción de energía solar en la región puede convertirse en una de las bases productivas locales gracias a las especiales características climáticas que tiene nuestra región. El Ceremia también destacó que esta jornada asisten 50 investigadores de CERC Chile, que es el centro líder en investigación en energía solar. El CERC, además, está integrado por siete instituciones y cerca de 60 investigadores, que con ocasión de esta jornada la UNAP incorporará como colaboradores luego de firmar un acta de cooperación para la búsqueda de desarrollo solar en Tarapacá. Con la firma de dicho convenio, la UNAP, la Ceremia de Energía y CERC Chile acordaron explotar caminos conjuntos para el desarrollo de la investigación y la transferencia de tecnología en energía solar.